El agua es vida. Donde no hay agua, no hay vida. Nosotros aquí vivimos de los pozos, sacamos de los pozos el agua, pero el agua ya no es bebible, ni siquiera los animales pueden beber. Todas las aguas en las minas que van bajando ríos abajo, son las que alimentan el lago Popó. Todas esas situaciones las hemos ido demandando, denunciando en su momento, no hemos ido escuchando hasta que se ha secado el lago Popó. Después de 50, 40 años de contaminación, necesitamos resarcimiento. Tienen que las empresas, los cooperativistas, reacondicionar la conducción de las aguas de mina, que no vayan directamente al río, todo amarillo, todo contaminado. En esta comunidad nos encontramos sin trabajo. Nos ha abandonado nuestra madre tierra, nuestro Pachamama, nuestra Cota. Es como si la minera fuera una ametralladora y nos aniquilara a todos los comunes. Es un sector productivo, que no solamente mejora su situación económica, sino también mejora la economía nacional. ¡Que vivan las mineras y pañeras de Bolivia! ¡Que vivan en Comín! ¡Que vivan nuestro proceso de cambio! ¡Muchas gracias! Acá, Germano, en Illimane, en extensión. Más de 10 empresas chinas dominan las explotaciones en Bolivia. Los químicos, explosiones están matando la montaña. Nuevamente está queriendo ocurrir el saqueo de nuestros recursos naturales como en los tiempos coloniales. Y han capturado aguas subterráneas, más va a ir secando, ya es basta. Si hemos hecho nuestras denuncias, nuestras demandas a las Naciones Unidas, ¿a dónde más podemos ir? Lo que importa es que la tierra se ha secado, el lago se ha muerto, se han muerto los peces. ¿Y quién defiende todo esto? El lago se ha muerto. El lago se ha muerto. El lago se ha muerto. El lago se ha muerto.